Hey que pasa gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal de antemano Mil disculpas gente por no, por tener inactivo el canal, pero es que estaba bastante ocupado Pero bueno, aquí les traigo un video, de verdad mil disculpas porque no había podido tener contenido De una partidaza que me saque con Ibrahim, 350 gente, un crack gente Bueno, nada más que decir, los dejo con la partida, por favor si son nuevos, suscríbanse, denle en like y compartan gente Nos vemos en la próxima, adiós, suscríbanse, suscríbanse, chao Ya les hice años, pero no me han perdido el video Dice 72 de año Y prácticamente, yo lo voy a rematar, si Es, es, es Johan Jajaja, está poniendo suica La cabeza, la cabeza, la cabeza Uy, el suelo Ay, yo lo tenía uno Dame la pala esa Viene, viene el otro 24, 24 Uy, me lo hubiera dejado a mi, chapa No, envejezme, vamos a matarnos Uy, llevo ya, dos, cuarenta, chas Este es un bot, que bueno, maje No, no, chas Uy, bo Creo que ya, chas Revisa Uy, alguna mala, maje Oh, bolita, 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 bolita Intenta darle, una bolita ¿A quién? A ese, ve Bueno, bueno Cuarenta y ocho, leí Ya estoy Vamos, loco Bueno No me contó Ahí está, vamos Ahí está, vamos Ya lo vi Sí, tramo aquí Cuatro 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 Llevan tres, ¿verdad? Cuatro Cuatro Llevan una, bolita Esta la podemos, lo van a ganar, bolita Vamos a ver qué van a ganar Vamos a ver qué van a ganar Aquí está la gente, ve Detrás de eso A la gata A la gata Y lleva siempre Uy, bo Para que me dejen en mi paso Así, o Vamos a ver qué van a ganar por acá está la gente mira ahí están ¿lo viste? si es bueno no jugar 70 está tocado está mordón por marica vamos no, no, no 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 y aquí viene aquí viene aquí viene a mí déjamelo a mí quítate a mí me teme a mí no tengo más y yo siento